En el décimo tercer aniversario de CADAL, es un gusto enorme estar aquí en estas jornadas, como siempre conversando sobre lo que distingue y define a CADAL, que es la permanente defensa de los derechos constitucionales que son esenciales a la salud de la democracia. Por ese motivo, es bueno celebrar la tarea de CADAL. Es una gran alegría estar aquí en CADAL en la celebración del décimo tercer aniversario. CADAL es una de las instituciones más notables en América Latina por la capacidad que tiene de trabajar con una agenda democrática que al mismo tiempo influencia la situación interna de Argentina y la situación internacional, particularmente en relación a provocar mayor conciencia sobre la calidad de las democracias en América Latina y los problemas de las tendencias autoritarias y obviamente el cuestionamiento del régimen autoritario en Cuba y el apoyo a la oposición democrática en Cuba. Otra cosa muy destacada de CADAL es la capacidad de producir mucho con recursos financieros muy limitados. Felicidades a CADAL por 13 años de buen trabajo y que cumpla muchos más. Felicitaciones a CADAL que ha hecho una labor en estos 13 años aunque yo conocí la labor más directamente de CADAL en los últimos 7 u 8 años pero siempre escuché de ese compromiso por la democracia y lo interesante es que lo hace no solo con países específicos sino que tiene una visión general, una visión hemisférica y eso dice mucho de la naturaleza y del compromiso de quienes han animado a este proyecto. Así que les felicito en este interés. Hace mucho estar entre las personas que desde distintos lugares de América Latina vienen apoyando, venimos apoyando el trabajo de CADAL. Este centro se ha venido convirtiendo en una referencia para el análisis de la calidad democrática en América Latina y creo que su rol termina siendo, o va a ser mejor dicho, fundamental en el tiempo que viene en América Latina ya que estamos desde mi punto de vista en presencia del cierre de un ciclo signado más por el populismo en muchos de nuestros países y ahora creo que se abre una etapa en la cual puede darse una vigorosa discusión sobre la calidad democrática, por tanto un ente, una entidad como CADAL va a tener desde mi punto de vista un papel fundamental en la discusión latinoamericana.